¿Qué va a hacer en este programa? ¡Sube el volumen! ¡Siente la explosión! TNT Ya comienza el programa TNT Presten mucha atención Empieza TNT Un programa explosivo TNT Que empiece la emoción Empieza TNT CACSOE Cooperativa de Ahorro y Crédito Presenta la opinión del periodista Gustavo Antonini Respaldan publicitariamente Cucha, siempre iremos contigo Vinos Rosés El sabor de lo natural Panadería y confitería del Museo La Mejor de Montevideo Expreso Uruguayo Agencia de Cargas y Encomiendas Residencial Veramar Alfredo Lomba Electricidad Automotriz TNT Antonini TNT Es el uno TNT Yo para... CACSOE presenta La opinión del periodista Gustavo Antonini Yo te sigo TNT Cortinas Cortinas Enrollar Automatización Y cerraquería Móvil Miguel Ángel Rodríguez Un experto en cortinas 099 641 220 Empresa Escuela Mapa Curso Veterinaria Y Agronegocios Técnico en producción equina Auxiliar veterinario Peluquería canina Hay más de 100 cursos Y carreras cortas 2 409 1515 Escuela Mapa Señores Peñarol Continúa La racha goleadora Le hizo 4 a San José de Oruro En el campeón del siglo Por la Copa Libertadores Le hizo 5 a Rampla 4 a Juventud Por el torneo Apertura Metió 13 goles En 3 partidos San José Es un equipo Modesto Precario De Bolivia Recién sobre el final Del partido Remató por primera vez Al arco de Tiago Cardoso De Tiago Cardoso Y colorito de Peñarol Pero este equipo Es otro cuando juega De local A 4000 metros de altura Yolovi Le hizo partido Al Flamengo En el debut De la Copa Peñarol La cara Hizo 4 Le pudo hacer Alguno más Le facilitó mucho El haber convertido Enseguida El primer gol En el inicio En el inicio del segundo tiempo Convertido de la Copa Convertido de la Copa Convertido de la Copa La primera que tocó La mandó a guardar El segundo suyo Fue un golazo A su vez Le metió el pase A Canovio Para el tercer gol Fue la figura Del partido Fue la mejor Fue la mejor actuación Desde que vino Para despedazarla Para despedazarla Para comerla No es lo mismo Hacer 4 Que hacer 7 goles La verdad Yo soy jugador Y me dan esa Mantequilla Me quedo Hasta el final Del partido Para tratar De salir goleador De la Copa Libertadores Si estuviera Morena No lo sacan Ni muerto De un partido así Beatri Andaba Clarito Y lo saca A los 7 minutos Ganando 4 a 0 Por una molestia En la pierna Después saca Fernández Ringo O Rengos Tendrían que Suplicarle Al entrenador Que los dejara En la cancha Para tratar De meter El mayor número Posible De goles Ninguno Uno de los dos Tendría que haber salido Pero ¿Sabe lo que significa Ser el goleador De la Copa Libertadores O hacer 4 o 5 goles En un partido? Sería épico Para cualquiera Tenían la palomita Ahí En el horno Y en vez de De acribillarla O comerla Se fueron al vestuario No sé si me entiende Antes 3 a 0 En el primer tiempo Le hacían 12 Peñarol un día Le hizo 12 Al portuguesa De Venezuela Por la Copa Libertadores De América Lema Lema Cada vez Se afianza más Canovio Fue el otro Que convirtió Un gol Él va Señores Está yendo Con mucha Confianza Al área Contraria A cabecear Es fuerte De arriba Va siempre En los Corner En los Tirolibros Va a buscar Su gol En el área Contraria En caso De igualdad De puntos Señores Se define Por saldo De goles Peñarol hizo 4 Y pudo haber hecho Alguno más El 4 a 0 Vamos a entendernos Es un buen resultado En una práctica A veces No es fácil Hacer 4 goles Peñarol tenía Que ganar Y ganó Porque venía De una derrota En la Copa Con Diga Bueno Cumplió su cometido Flamengo Está primero En la serie Con 6 puntos Y un saldo De más 3 El equipo Brasileño Invertió Más de 20 Millones De dólares En contrataciones Para intentar Ganar La Copa Libertadores Peñarol está Segundo Con 3 puntos Y un saldo De goles De más 2 Liga de Quito Tiene 3 puntos Pero tiene Saldo 0 Y San José De Oruro Tiene 0 puntos Y menos 5 Para clasificar Hay que ganar Todos los partidos De local Y sacar Algún punto Afuera Liga tiene Muchas chances De ganarle Al equipo Oliviano En altura Porque tiene Altura O sea No va a sufrir Tanto Las consecuencias Para Peñarol Si va a ser Más complicado El rival Directo De Peñarol Parece ser Liga de Quito Y el 3 de abril El equipo Aure Negro Juega con Flamengo En Río Y en la última fecha Juega en Oruro A 4000 metros De altura El equipo Brasileño Ya ganó En el techo Del mundo Una contractura En el recto Anterior Del cuadricep Dejó afuera Al arquero Dawson Tiago Cardoso Hizo su debut Absoluto En competencias Internacionales Con la camiseta De Peñarol Cargano Tiene una distensión Muscular A mi la verdad Me encantó El partido Peñarol Con Liverpool Porque Fue de igual a igual El negre azul Fue a buscar Los puntos Al campeón Del siglo Fue uno De los mejores Partidos Que hemos visto Hasta el momento Peñarol Estuvo con el corazón En la boca Hasta el último minuto Donde sobre el final Liverpool Incluso Pudo Empatar Peñarol Ganó Quedó primero Solo Con puntaje Ideal Se sacó de arriba Otro rival Complicado Ganó uno a cero Mereció el triunfo Incuestionablemente Porque fue superior Sobre el final Casi la empata El negre azul Es que en algunos partidos Le costó a Peñarol Meterla adentro Le pasó con defensor En la primera fecha El gol del triunfo Lo hizo en los descuentos Cuando en la cancha Hubo un solo equipo Solo en el primer tiempo A Liverpool Peñarol le generó Una media docena De situaciones de gol Concretó una Como equipo señores Peñarol está Despegado En el medio local Gargano está lesionado El Cebolla Entre algodones Rojo jugó el otro día Y anduvo muy bien Trindade En el medio campo Muy bien Es que sale uno En Peñarol Entra otro Y no se resiente El funcionamiento Todos tienen claro Lo que tienen que hacer Adentro de la cancha Podrá perder Algún partido Sí Pero acá Está despegado Es el equipo Más completo Pero es que Aviastri Yo lo veo Mucho mejor Este año Luchando Como nunca Sacrificado Por el equipo Sacando Pelotas En su área No se queda parado Nunca Muy participativo Técnicamente Es limitado Pero mete patas Va todas Corabora en la marca Por la Copa Libertadores Peñarol Perdió con Liga De Quito El campeón Ecuatoriano A 2850 metros De altura Perdió contra un buen equipo Que tiene buenos jugadores En su cancha Con altura a favor Es un rival durísimo Para cualquiera Dawson evitó la goleada Una cosa señores Es la competencia Internacional Otra es la actividad local En apertura Peñarol Lo va a ganar Con la fusta Bajo de los brazos A medida que pasa el tiempo Cada vez se afianza más Los resultados favorables Le dan tranquilidad Juega Con la confianza Y con la seguridad Que emana De los triunfos El técnico Hace nueve meses Prácticamente Que está Sobrellevó bien Un par de temporales Demotró capacidad Para resolver problemas Que no son fáciles El Memo López La viene choferiando Muy bien El equipo pasa a perder Y no se pone nervioso Están con mucha confianza Juventud Le metió el gol Y Peñarol después Lo pasó por arriba Y con la continuidad Ha formalizado Un juego de equipo Tiene funcionamiento colectivo El equipo se va automatizando Cada vez más Juegan de memoria Es un equipo ordenado Que funciona como equipo Que está organizado Que hace correr la pelota Que está bien estructurado Bien parado Repito Peñarol juega Con tranquilidad Porque tiene gente madura Gente con experiencia El técnico Ha formalizado Establecido Una idea clara Y los jugadores La han interpretado Es un equipo Que funciona como tal Que tiene un gran golero Que aparece siempre En los momentos complicados Peñarol puede tener Alguna dificultad Pero a la larga Creo que se los come A todos En este semestre Contra Arrampla Mostró algunas lagunas Pero fue efectivo Fue contundente Ha potenciado el equipo Con el chaguero que trajo Porque el lema Es un jugador serio Que gana de arriba En las dos áreas Yo diría que Peñarol Es un equipo Con destellos De buen fútbol Un equipo fuerte Para este medio Tiene el mejor golero Del campeonato Un goleador Como el Toro Fernández Acá Peñarol Está despegado Internacionalmente Bueno Le tocó un grupo Difícil En la apertura Jugó cuatro partidos Cuatro victorias Doce puntos Once goles a favor Un solo gol en contra En la primera fecha Le ganó a Defensor Pero hubo un solo equipo En la cancha Y recién En los descuentos Metió el gol del triunfo Ante Arrampla Jugó menos Creo que jugó Menos que antedefensor Pero metió cinco goles Y a Juventud Lo pasó por arriba Y a Liverpool Le ganó Y le ganó En forma incuestionable Peñarol Se ha transformado En una maquinita De jugar al fútbol Juegan prácticamente De memoria Tiene jugadores De categoría Gargano Es el corazón Del cuadro Es práctico Es inteligente Hace jugar A todo el equipo Xivaré González Se afianzó En el lateral Es que Peñarol Con Gargano El Cebolla Dawson El Toro Fernández Formiliano Guzmán Pereira Viatri Lima El El lateral izquierdo Tiene hoy figuras Que los demás equipos Del medio La verdad No tienen Está mejor Que el año pasado Está más compacto Más seguro Como equipo Tiene un golero Excepcional Trajo un buen zaguero Es grandote Y ofrece seguridad Está jugando Peñarol Mejor que el año pasado Por el tiempo Que tienen jugando Juntos los mismos jugadores Por la trayectoria Y experiencia De los referentes Tiene una estructura armada Salió campeón uruguayo Es pi campeón uruguayo Y los futbolistas Conocen Lo que quiere el entrenador Y este conoce Perfectamente Lo que puede dar Cada uno de ellos Administran bien la pelota Juegan tranquilos Sin desesperación Es el único equipo Del medio Que tiene tres o cuatro figuras Con nivel de selección En estos momentos Peñarol señores Va el domingo Con Wanderers En el estadio Centenario Partido correspondiente A la quinta fecha Del torneo Apertura nacional Visitado a Nubio En Jardines Del Hipódromo Voy a la tanda Voy a cumplir Con nuestros anunciantes Y vuelvo enseguida Con ustedes Con más opinión Adelante por favor Gastón Siente la explosión TNT En santes volvemos TNT Tenemos mucho más Ya vuelve TNT Un programa explosivo TNT Quédate que hay más Ya vuelve TNT CACSOE Cooperativa de ahorro Y crédito Con sede central En 8 de octubre 46.50 Y 13 sucursales En el interior Está presentando La opinión De Gustavo Antonini El agua Nace el vino El sabor De lo natural La familia Los amigos Compartiendo felicidad Y nos rocen Esa alegría Y nos rocen Bien compartida Y nos rocen Todos los días Y nos rocen Es parte de tu vida Vinos rocen Vinos roces El sabor De lo natural Panadería Y confitería Del museo La mejor panadería De Montevideo Especialidades europeas Panes artesanales Integral Centeno Saladitos ¡Muy! ¡Qué ricos! Jesuitas Empanaditas Masas ¡Panadería! ¡Una exquisitez! Sí, Delia Es que panadería Y confitería Del museo Es la mejor Panadería De Montevideo En la docena 1978 Hoy tu recarga De boletos Más rápida Y cómoda En tu barrio En tu lugar De estudios Cerca de tu trabajo Donde vos elijas Consultá hoy ¿Qué local Te queda más cerca? Montevideo.guk.uy Barra locales FTM Muy pronto Más de 2500 locales ¡UTSA! Siempre iremos contigo! Expreso Uruguayo Agencia de cargas Y encomiendas Rapidez Seguridad Y confianza Vamos A todo el interior Va Toby 2231 Esquina Ocuar El teléfono 29 29 16 41 Siente la explosión TNT Ya estamos de nuevo TNT Tenemos mucho más Ya sigue TNT Un programa explosivo TNT Vamos a dar que hablar Ya sigue TNT Cortinas de enrollar Automatización y cerrajería móvil Miguel Ángel Rodríguez Un experto en cortinas 099 641 220 Empresa Núñez Y viajes CINSA Uniendo a nuestra gente Excursiones Semanas de turismo Florianópolis Cataratas Derigua su informante Por las agencias de la empresa Escuela MAPA Cursos Veterinaria Y agronegocios Técnico en producción de esquina Auxiliar Veterinario Peluquería Canina Hay más de 100 cursos Y carreras cortas 2 409 15 15 Escuela MAPA Nacional estaba muerto Y revivió con el triunfo Al atlético Mineiro Era un partido De vida o muerte Si perdía Sucumbía En una crisis deportiva Profundo A tal punto Que a mi juicio El técnico Volaba Los jugadores pusieron Lo que no venían poniendo Y lo sacaron de los pelos Al entrenador Por lo menos Para uno O más partidos Creo que si pierde Este fin de semana Chau Domínguez Y se cae para adentro Álvaro Gutiérrez Y el profe Ciarruzo La permanencia de Domínguez Señores Va a depender De partido A partido Iván Alonso Fue el primer Gran error De esta directiva Asumió un protagonismo Que no corresponde En ese cargo Señores Lo mejor Es pasar Enadvertido Y él Con los pantalones Chupín Y el saco Justo Al cuerpo Caminaba De puntita De pie Mirando Buscando Las cámaras De televisión Utilizando frases Hechas Palabras difíciles Parecía que había inventado El fútbol Y encantó A los dirigentes Pero con eso No se gana Hoy el plantel No lo quiere Y creo eso De los dirigentes No lo quieren Porque el plantel Que armó Señores Es para que Peñarol Saiga campeón Para que mete El tricampeonato Se comió la comida De la tecnificación Y esto es fútbol Donde dos más dos Puede dar Mil o menos catorce Nacional consiguió Un muy importante triunfo En un momento crítico Importante para el rival Porque si bien El mineiro Hoy no tiene Un gran equipo Es brasileño Es una institución De prestigio Es un fútbol Potencia En el mundo Y Nacional Apeló A las viejas armas Del fútbol Uruguayo Que no había utilizado Antes Meter Luchar Cuando un equipo No logra los resultados Jugando Tiene que apelar A otros recursos Nacional no jugó bien Pero en el segundo tiempo Salió a arrollar Al rival No lo dejó jugar Si prácticamente No lo dejó pasar No lo dejó pasar La mitad de la cancha El mineiro Aprovechó la situación Que se le presentó Y metió el gol Pero no generó Muchas chances El rendimiento Del equipo No fue alto No fue Espectacular Mostró una mejoría Así en el segundo tiempo Convertió un golazo Vergesio El tercero consecutivo Y después Lo defienden Ese gol Con uñas y bienes El partido Fue malo Si el primer tiempo La verdad Fueron muy pocos Los dos equipos Nacional Era puro pelotazos Corrían atrás De la pelota Generó Media situación De gol En el segundo tiempo Mejoró Generó más fútbol El Chori Y el Botija Rodríguez Se juntaron Y generaron Jugadas en ataque El Chori Está bastante mejor Fue el que inició La jugada Del gol La verdad Hizo un buen Segundo tiempo Vía en el lateral izquierdo Anduvo bien Pero que tiene En el plantel El juvenil Es el mejor Para ese puesto Nacional Venía de una crisis Con bajo rendimiento Colectivo E individual Y peligraba La continuidad Del técnico Es que si perdía Con el atlético Creo que lo echaban Y los jugadores Sacaron Las castañas Del fuego Nacional En la copa Libertadores En el torneo Apertura Tiene 3 De 12 posibles Le saca Nacional 6 puntos Al Mineiro Un rival Un rival directo A Zamora Acá Le tendrá que ganar Ahí ya serían 9 puntos Y quedaría En la puerta De la clasificación A la siguiente fase Necesitaba Nacional Un triunfo Para cortar Una racha Adversa Para volver A respirar Estaba muerto Revimió Bueno ahora Hay que ver Si aprovecha Este envión Anímico Y fervolístico Claro No va a cambiar Mucho Porque los jugadores Son los mismos O sea No se van a transformar Como por arte de magia García y Angeleri Hacen llorar A la pelota Dentro de un plantel Discreto García Se transformó En héroe Espumba y pumba Defensivamente Nacional Ofrece ventajas Este es un plantel Sin figuras Sin jugadores De categoría En la apertura Está un décimo En la tabla Con un saldo De menos tres Como equipo grande Nacional Tiene la obligación De mostrar Una buena imagen De ser protagonista Tiene la obligación De ganar Todos los domingos El técnico Ahora Tendría que Mantener Este equipo Tarde de confianza Continuidad La verdad No tiene otros elementos Afuera Como para mejorar Tiene que hacer un sistema Brasileño No es un gran equipo Está con cero puntos En la copa Libertadores La verdad La verdad que está calor Acá Nacional Jugó Con tres volantes De marca Jugó con Arzura Con Carballo Y con Neves Tominguez 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 arrancó Con un volante Solo De marca En el clásico De verano Después puso dos Para el partido Con Minay Lo metió a tres Y ahí le fue bien Hay jugadores Señores De los que Trajo Nacional Que tienen Un rendimiento Muy pobre El plantel Está mal conformado Vinieron jugadores Que ya fueron Que son ex jugadores Que no están En su mejor forma Física y futbolística Rivero le puede aportar A Nacional Gol Nacional Hoy tiene Más recursos Que los chicos Pero tiene menos Que Peñarol Hay cuatro O cinco equipos Acá Que cuando empiecen A atrasarse En los sueldos Van a decaer Futbolísticamente El arranque Del campeonato Local No pudo ser peor Para el tricolor Y el técnico En el afán De encontrar El equipo Y el funcionamiento Cambió el sistema Hizo cinco o seis Cambios Para cada partido Un partido Jugó con línea De cuatro Al otro Puso línea De cinco Bueno Si sigue así Le queda poco vuelo Como la perdiz Armó mal El equipo En algunos partidos Y dejó puntos Por el camino Ha tenido poco tiempo Para trabajar De todos modos Acá la responsabilidad Principal No es del entrenador Los responsables Son los dirigentes Que barrieron De un plumazo A catorce jugadores Destruyeron Una estructura Que venía armada Desde hacía tiempo Esa fue la gran Equivocación De la comisión Directiva No renovarle A jugadores Señores Que eran importantes Del punto de vista Anímico Futbolístico No se puede Pretender Que el técnico Arme De un día Para el otro Un equipo Es imposible Hacer un equipo Nuevo Lleva tiempo Hay jugadores Que les cuesta Llegar al mejor Rendimiento El equipo El equipo grande Tiene mucha presión Los jugadores Que vienen de afuera Les lleva tiempo Adaptarse Meterse En el ambiente En el partido En el equipo Nacional Tenía un equipo Tenía una estructura Debieron mantener Una columna vertebral Sacaron Los que no rendían Sí Pero traer Tres o cuatro figuras Para mejorar Lo que estaba Lo que había Llegaron Y barrieron Con todo Tomínguez No conocía El medio No conocía A los jugadores Que le dejaron Algunos Que le trajeron Están fuera de forma Y ha cometido Errores propios De un técnico Que desconocía Todo El asesoramiento De Alonso La verdad Ha sido Nefasto En cuatro fechas Nacional Ya hipotecó La primera rueda Del campeonato Uruguayo Vinieron jugadores Fuera de forma Algunos llegaron Tarde Otros no hicieron La pretemporada Otros están En los casos De su carrera Nacional Salió el año pasado Campeón sudamericano Sub-20 Para atraer Estos jugadores Que trajo El grueso de ellos Era preferible La verdad Apostar a los gurises De lateral izquierdo Yo me quedo Toda la vida Con Villa Y no con el palito Pereira El palito Ya está Ya fue El otro Tiene Juventud Fuerza Futuro Parece a Cardacho A Carballo Al palito Arzura La verdad Yo ponía los gurises Cero triunfo Cero triunfo En la apertura Por la libertad Deleganó el Chamora Un cuadro de barrio Contra Mineiro Lo más importante Es el triunfo Los tres puntos En el segundo tiempo Nacional Mostró una Mejoría Ahora Hay que ver Si aprovecha Este envión Bueno Tenemos que ir Gracias por la atención Y la tolerancia De siempre Que nos estamos reencontrando Ahora el próximo lunes Aquí en 6 días A las 21 horas Buenas noches Que pasen un buen fin de semana Gracias TNT Está los días Lunes Miércoles Y viernes A partir de las 21 horas En la tele Siente la explosión TNT Hasta un nuevo programa TNT Volveremos con más Termina TNT La opinión verdadera TNT ¿Qué te hizo pensar? Termina TNT TNT Ha 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 Gracias por ver el video.